Bueno, ahora vamos a pescar a través de Paulino, haz la uva ahí Paulino A ver qué es, Victoria todavía no Bueno, hasta cuando no, venga Venga, caracas, caracas Es a la bar, es a la bar, Paulino Cuidado ahí, cuidado Por si la mosca Ahí, ahí, la electricidad Vamos a prevenir, señores Sí, ahí, ahí, por si acaso Vaya que sea Siempre hay que tener esa la bar a mano, por si es Vaya que sea un moniato cocido Pues si hay un pescado que merece la pena Meter esa la bar Y no es un desafío si no No, no es un desafío porque no, la manera de tirar no es Un nudo Queda el negro El nudo negro queda El negro, el negro es bueno Uy, ahí, el pelillo negro queda Sí, sí Está tirando bien, ¿no, Paulino? Sí, sí, espera, espera, que viene el pelillo negro Vamos a ver lo que es El pelillo negro, señores Es la marca ya que está pescada Ya está aquí Está negro Ahí está, negro Ya está el pelillo negro Venga, vamos a ver Una marca que le tenemos puesta de otra clase de pelo Para estar tranquilo Para saber cuándo viene Para saber cuándo viene Para no saltarnos los ojos Ahí viene, argo, argo Páralo Un pargo, un pargo 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 Yo sabía que Que era un pescado Bueno, porque yo Por la manera de tirar ya lo sé Agarra, agarra Venga, yo Venga, ahí Ah, qué parrillo Olé, 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 olé Olé, un pargo Bueno, de ración Muy bien Ahí está, ahí está Vale Ahora se vamos a enseñar al público Lo que es un pargo De 100 pescados De ración De ración Este va a ir al peñón A la barca A la brasa Comérselo con la señora Sí, señor Ahí Señores Ya llevo dos Vale, yo ninguno Vaya, vaya Espérate, espérate Ahí está A ver Pues se ha enganchado a vi Es buena, cada cambio tiene Qué buena suelo, eh, Paulino Oh, calidad Como La suelo es importante Para que no se Señores Muy bien Ahí, Paulino De ración De ración Este tendrá como Medio kilo Medio kilo, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Para uno Para uno Si desearte Vale Ahí va Bueno, ya te vamos dos Hacele compañía al otro La bróntola Y la bróntola Y el panquete Vamos por más Vamos por más Vamos, venga Vale Ahora voy a ver Si pesco yo uno, Paulino Claro Porque ya está bien Está todo yo, ninguno Le voy a quitar Bueno, venga Bueno Hasta la próxima, señores Ahí, ahí Saluda, Paulino Que hay ahí Olé Olé Jejeje Ahí está, hermano Y la costa Vamos por otro Venga, vamos Ahora me toca a mí Venga Ahora va a pillar Venga 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 Venga